¿Qué es el hombre asesinado en Michoacán? Y le dejaron un mensaje de estos criminales que al parecer es de cartel Jalisco Respecto al macabro hallazgo se pudo conocer que a través del C5 recibieron un reporte ciudadano De una persona tirada en la terracería llamada Constitución a la altura de La Rojeña Agentes de la inútil Guardia Civil y Policía Municipal acudieron al lugar en mención Confirmando que se trataba de un hombre asesinado el cual presentaba impactos de proyectil de arma de fuego Junto al cuerpo estaba una cartulina con mensaje que pues obviamente no fue revelado por las llamadas autoridades Pero que no hace nada, no hace nada por detener a este grupo o a los grupos criminales que se encuentren en la zona No solamente cartel Jalisco hay templarios y viagras Un grupo, perdón, multidisciplinario de la fiscalía se hizo cargo de efectuar las correspondientes diligencias Embalando al menos dos casquillos Al término pues llevaron el cuerpo a la morgue en calidad de no identificar En Queréndaro, perdón compas está un poquito esto A ver si todavía se alcanza a escuchar lo que estoy diciendo Voy a esperar hasta que ya Hayan, lamentablemente una mujer asesinada, un posible feminicidio en Queréndaro Tenía heridas de arma blanca, esto fue en una terracería de la colonia Isaac Arriaga A 100 metros de la calle Agricultura Tenía pues como les digo huellas de violencia Esto lo informan las llamadas autoridades policiales Y es que el hallazgo lo realizaron unas personas los cuales avisaron a policías En el sitio se presentaron estos llamados oficiales Así como también paramédicos quienes confirmaron pues este lamentable deceso La identidad es desconocida y tenía heridas de arma blanca Pues bueno, pidieron la intervención de la fiscalía Que se hicieron cargo de las correspondientes actuaciones Y llevaron pues el cuerpo a la morgue más cercana de la zona Pero compas esto es grave, esto es lamentable Lo que sigue pasando en Michoacán Esto no debería ser normal pero bueno Ahí les dejo hasta aquí la información